El nuevo orden cayó. Los reptiles que metieron debajo de la tierra, van a dejar el mundo y acabar con la humanidad. Pero nosotros, la resistencia, lucharemos contra ellos para salvar tierra. El nuevo orden cayó. ¿Cómo cae eso? ¡Bueno, puedo! ¡Acabamos, doctor! Tenemos que elaborar un gran plan ¿De qué me gusta? ¿Tú crees que tú eres? ¿Esto es la realidad? ¿Sabes ahí para que te mames? ¿Vos loco? ¿Ve acá? ¿Cuánto me dice loco? ¿Conjeción de secundaria? ¿Y dónde está? ¿Para qué haces? ¡Sí! ¡Cállate! Señor, nosotros somos un minorado Tenemos que salir de la podra Y acabar con todo sello Nosotros somos la grasa de la humanidad ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!